Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Bienvenidos a un nuevo capítulo del ABC. En esta oportunidad queremos darles a conocer cómo debe ser la conducta de un conductor responsable. Como hemos visto en los últimos años, el aumento del parque automotriz no solo en Chillán, sino que en nuestro país se ha duplicado. Con esto también se ha aumentado el nivel de los accidentes de tránsito que están a la orden del día. Pues bien, queremos conocer si la gente en la calle sabe cuál es la conducta o cómo debe actuar un conductor responsable. Respetar netamente las condiciones del tránsito, estar atento a las señales. Y suda el cinturón seguridad. El común conductor responsable, aquel que siempre se fija en el peatón, aquel que respeta las leyes de tránsito, por ejemplo, ahora mismo está en amarillo y en vez de seguir, prefería evitar, prevenir. Y el chileno común no es tan responsable que llegamos. La velocidad, respetar los pasos de cebra, cosas así. Atento a las condiciones. ¿Y en general usted cree que somos responsables para conducir? Algunos sí, otros no. ¿Hace algún llamado de atención a que respete la norma del cárcel? Ah, sí, porque ahora hay mucha gente joven que llegan y le dan, no tienen náquers. No es como la gente más antigua, es más respetuosa la gente más antigua. Primero que nada, no como yo, porque no ando con el cinturón de seguridad. Respetar a los peatones. Bueno, respetar la ley del tránsito, andar con cuidado, no ser imprudente. ¿Y en general usted considera que somos responsables para manejar? Eh, no mucho, sobre todo se noten los autos, siempre desplazan las motos. ¿Hace un llamado entonces que sean más cuidadosos? Claro, que tengan más respeto con las motos, que también somos vehículos. ¿Sabiendo la regla del tránsito? ¿Y en general somos responsables? No, no, somos muy imprudentes. Muy imprudentes, sobre todo los hombres. Miren, me chocaron y se dio la fuga. Sí, más encima. Si bien es cierto que en los últimos años ha habido un aumento considerable en el flujo vehicular, la mayor cantidad de accidentes se genera por no estar atento a las condiciones del tránsito. Veamos entonces con personal de la CIA de Carabineros cómo debe actuar un conductor responsable. Bueno, la conducción responsable, ¿no es cierto?, es un tema que está bien exacto últimamente, ¿no es cierto?, viendo el accidente que ocurrió ayer en San Fernando. Y netamente la conducción responsable viene, ¿no es cierto?, que el conductor respete en todo momento la norma del tránsito, ¿no es cierto?, de acuerdo a la ley de tránsito de 18.290, en donde este conductor conduzca siempre atento a las condiciones del tránsito, respete los límites de velocidad, respete la ley de tránsito, conduzca siempre la defensiva, elimine el precepto de la conducción bajo el efecto del alcohol, ¿no es cierto? Todo esto con la finalidad, ¿no es cierto?, de que se pueda percatar oportunamente algún accidente y evitar de que se susciten accidentes, choques, colisiones, etc. Podemos ver, como usted me señala, que ha incrementado considerablemente el parque vehicular, ¿no es cierto?, y las recomendaciones son las que acabo de indicar, ¿no es cierto?, conducir siempre atento a las condiciones de tránsito en su momento, revisar las condiciones mecánicas del vehículo, todo esto para disminuir y eliminar todas las posibilidades de que ocurran accidentes. Nosotros aquí en comunidad especializada, como sea Ñuble, nosotros vemos, por ejemplo, los accidentes que solamente ocurren cuando hay fallecidos o lesiones graves, ¿no es cierto?, que al momento nosotros veíamos 17 personas fallecidas, ¿no es cierto?, de un promedio de 25 accidentes, y son, bueno, son cifras, números realmente negativos, que tratamos ahora de revertir, ¿no es cierto?, pero esto más que nada viene a la concientización y a la responsabilidad de cada usuario de la vía, ya sea como peatón, como conductor, ¿no es cierto?, como pasajero. Para finalizar este capítulo, comentarles que durante la última estadística se dio a conocer que por no conducir atento a las conducciones del tránsito, se generaron más de 22.000 accidentes de tránsito en nuestro país, una cifra no menor, por esto la recomendación es respetar las señales del tránsito, no beber antes de conducir, no hablar por teléfono mientras conduce, y lo más importante, utilizar cinturón de seguridad y atento a las condiciones de tránsito. Espero que esta información le haya sido de utilidad, y nos encontramos en un próximo capítulo del ABC, que esté muy bien. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.